¡Una cumbia del Perú! ¡Esto somos! ¡Discord, perú, perú! ¡Sanido, perú! ¡El señor Cetuche! ¡De la Racoda! ¡Junto con! ¡Y acá de los récords! ¡Cómo dice! ¡Dice desde Tecopilco! ¡Junto con Forever! ¡Reña el ratón bocho! ¡El famoso Cuscus! ¡Y ya estamos en la esquina fumando bota! ¡Vimos tu señal! ¡Se recomiendo tu flota! ¡Desde Libres, Puebla! ¡Desde Zacateco, Pascuna! ¡Sanido, gitano! ¡Del Perú, para mí! ¡Por favor! ¡Venga a la guitarrita! ¡Échale, Miguel! ¡La Flexi Manía! ¡Con Chica Solidera! ¡Porque somos! ¡Y seremos! ¡Chamacos de la 24! ¡Charlie Cholín! ¡Jonda Caguama! ¡Guapo Chucky! ¡Ibra! ¡Chulo María! ¡El señor de Dibá! ¡Rincha de Raúl! ¡Y señor Blasio de Crocumio del Cafetero! ¡Aquí siempre! ¡Desde Zacateco, Pascuna! ¡Sonido, gitano! ¡Para los amigos de Sonido, gitano! ¡Sí señor! ¡Los Moreno Barrancó! ¡Esa cumi y este saludo que viene desde el Perú! ¡Ay, qué sabor! ¡Allá para Fabián! ¡Es Amor Matilde! ¡Es de la Colonia Inglaterra! ¡Es de Ayerle! ¡Oye las guitarras fascinantes! ¡Esta noche! Oye las guitarras fascinantes Esa guitarrita peruana 31 de agosto Salido Berraco Salido Panjata Salido Cotto Salido Emperador La otra banda invita Desde Zacateco, Cascana Sonido Titano El Perú para México Si señor, favor Organización Avanza locos El presente Este tema de acá para la quesadilla Como dice Una cubia que nos mandaron desde Perú Las guitarras fascinantes Los leones del Perú Desde Zacateco, Trescuna Para los amigos del sonido gitano Hermanos Moreno Barranco Ese soy yo Organización Avanza locos Ay que favor El famoso Marucho El famoso David El canlaca El famoso Payote El famoso Malín La hermosa Lucy La mero minor Lince JG La hermosa Yosa López Organización Avanza López Para México El famoso Marucho Desde Zacateco, Trescuna Sonido Gitano Ayer las guitarras fascinantes Esta noche Es sabroso Ya tenemos a la meta Disco Melumen 1 Disco Melumen 2 Ya estamos entrando poco a poco A la recta final Ayer como dice Para los amigos del sonido gitano Hermanos Moreno Barranco ¡Aquí estamos! ¡Ay que sabor! Son las guitarras fascinantes Oye gitano te seguimos A todos lados Porque cada que podemos Empezamos reportamos Por la banda de libres Hoy contigo de corazón Desde Zacateco, Trescuna Sonido Gitano Ya llega mi chamaco forever El famoso Morro Chaki El Matón Huerte Alpinguero Todo el barrio de San Isidro San Josecito, Chiapa Y señor Y señor Oye mami ¿Cómo dice Luis? Música Y ahí llega el famoso Chaki Desde Chalula el famoso Willy Esa Rubí Todos los dios te pito presentes hoy ¿Ya se va? Esa noche el amigo Jero Desde la Magdalena Tres de Lupo La flexionaría Música sonidera ¿Se va? Se va Se va Se va Se va Desde Zacateco, Trescuna Sonido Gitano Música Música Música